Nuestra rifada del día se llama Amaya y es ultramaratonista. Este sábado va a correr por una causa muy especial. Se llama Andrés, un pequeño de tres años que no puede escuchar en el oído derecho. Amaya va a correr 50 kilómetros para recaudar fondos y que Andrés pueda tener una cirugía que le permita escuchar. Y precisamente por eso es nuestra rifada del día. Se la rifa por México, se la rifa por un pequeñito y aquí le rendimos un homenaje. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Amaya Aspiros y soy corredora. Yo empecé a correr ultramaratones este año, ultramaratones en montaña. Llevo tres este año, uno en París, uno en Canadá y ahora voy a hacer este en Huasca, aquí en Hidalgo, en México. Esta carrera va a ser diferente porque esta carrera va dedicada a una causa real que se llama Andrés en Estéreo, que es para ayudar a un niño de tres años, Andrés, que nació sin canal auditivo. Necesita una operación que es bastante cara, que cuesta 100 mil dólares y vamos a ayudar a juntar el dinero. Mis kilómetros, los 50 kilómetros se van a traducir, esperemos, en 50 mil pesos que le vamos a donar a Andrés para llegar a esta gran meta. La verdad, Andrés es un niño divino, tiene una mirada impresionante y una sonrisa divina y ahorita Andrés me va a acompañar en cada kilómetro, en mi cansancio y en la meta sé que ahí van a estar. Gano ver a Andrés sonreír y a su mamá verla tranquila y feliz y que Andrés pueda volver a escuchar y que sea un niño que esté pleno, que esté realizado. Me encanta que a lo mejor él no sabe todo lo que está generando en la gente porque está cambiando y está encendiendo en la gente esas ganas de ayudar y está padrísimo que todos podamos hacer lo que nos apasiona. Pero cuando traes a alguien en el corazón y en la cabeza y estás corriendo por esa persona, la carrera y la meta te saben siete veces más.